Si eres un proveedor inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, recuerda que debes informar sobre los contratos que celebres con actores políticos. Por ello, el INE ha habilitado una nueva funcionalidad dentro de la plataforma del registro, a fin de que puedas capturar estos contratos y cumplir con el reglamento de fiscalización. Hacerlo es muy fácil. Primero, inicia sesión dentro del Registro Nacional de Proveedores. Una vez dentro, localiza del lado izquierdo el nuevo apartado Contratos y Captura. Ahí podrás capturar los datos generales como tipo de contrato, proceso, proceso electoral si es el caso, fecha de pago y de firma, entre otros. Recuerda que es obligatorio registrar las retenciones de impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta, aunque el monto sea cero. Enseguida, deberás capturar los datos del contratante, la entidad, el tipo de sujeto obligado y el nombre. También tendrás que registrar tus datos o los de algún representante para que ambas partes figuren dentro del contrato. Posteriormente, deberás buscar y seleccionar los productos o servicios estipulados en el contrato. Una vez hecho esto, captura los datos del producto o servicio, tales como el precio unitario, impuestos, la cantidad, muestras, beneficiados y demás información obligatoria. Después, adjunta el contrato en formato PDF dentro del apartado Evidencias. Para hacerlo, presiona el botón Seleccionar evidencias y carga el archivo en el sistema. Por último, debes enviar el contrato presionando el botón Enviar contrato. Cuando lo hagas, el sistema generará automáticamente un folio y te mostrará el estatus de Enviado. Esta plataforma te permite consultar el contrato y descargarlo. También puedes eliminarlo o presentar un aviso modificatorio si es que tuviste un error al capturar el contrato. Recuerda, debes registrar los contratos a más tardar 30 días después de firmarlos, de acuerdo con la normatividad vigente. Con esta nueva herramienta dentro del Registro Nacional de Proveedores, el INE te facilita el cumplimiento de esta obligación. Registro Nacional de Proveedores